Nosotros participamos de la instancia de este segundo encuentro del Seminario de Economía Solidaria con la intención de poder venir a compartir nuestra experiencia de trabajo. Nosotros somos una cooperativa de trabajo que está conformada por profesionales de ciencias económicas en su mayoría, de las tres carreras, es decir, licenciatura en Economía, Administración de Empresas y Contador Público y también de algunas otras disciplinas que nos hemos constituido y estamos trabajando hace unos tres años y fundamentalmente ofreciendo servicios profesionales de asistencia, asesoramiento y de acompañamiento en los aspectos fundamentalmente contables, legales, económicos, de gestión y trabajamos fundamentalmente en el ámbito de la economía solidaria, es decir, asesorando y acompañando a otras cooperativas de trabajo y a otras organizaciones, pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, asociaciones civiles, fundaciones, es un poco el camino que hemos elegido, digamos, para en donde especializarnos y en donde poner nuestros recursos profesionales, sobre todo para fortalecer el trabajo desde esas organizaciones. Este segundo encuentro del Seminario que se trata precisamente de hacer un pantallas acerca de herramientas contables, legales, fiscales, de gestión para cooperativas inmutuales, bueno, nosotros venimos en este caso a hacer el relato de la experiencia, de lo que hemos ido nosotros descubriendo en el camino, en el recorrido de nuestro trabajo. ¿Y cuáles son algunas de las necesidades o consultas o dudas que realizan las cooperativas que se acercan a trabajar con ustedes? Bueno, nosotros trabajamos con dos, digamos, con dos casos, por así decirlo. Por un lado, proyectos pre-cooperativos, es decir, personas, grupos de personas que tienen la inquietud de constituirse como cooperativas pero que aún no lo han hecho y de las cooperativas que ya están constituidas, también, digamos, nosotros trabajamos con ellos dos aspectos. Todo lo que hace a su funcionamiento regular, es decir, de acuerdo a la regla o a la norma. Y después aparecen, digamos, fuera de esas consultas que son más, por así decirlo, frecuentes, aparecen necesidades que tienen que ver con potenciar la comercialización, por ejemplo, ese es un aspecto bastante importante.